¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer un gameplay que es la primera vez que lo hacemos y a mi me gustó este juego que se llama Renegade Racing, entonces me gustó mucho que yo dije uy por qué no que este juegazo es un juegazo, por qué no lo subo a mi canal para tener muchos likes, muchos visitos, entonces vamos a jugar primero. A ver les agrandó la pantalla para que puedan ver claro, ahí creo, ahí se ve mi sombra, ahí, ah no esperen, aquí pues ahí se debe hacer así, no que hiciste, vamos en el primer nivel. Esperemos a que caiga, bueno ya. Hacemos acrobacias, uy, primer lugar, vamos primero. Uy, 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 no, 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 no nos pasa aquí, ay no, ay no, ya no me volqué, me volqué lo que tenía que pasar. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Y, son una gota de veleta súper épica. Ay, no, 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 no te volques hasta ahora No te volques, listo, listo, listo A ver Por acá Hemos ganado, gente Hemos ganado Pasemos al siguiente nivel A ver, este Uy, ¿qué es esto? Este otro Uy, no, es que hay muchas bellizas acá No, no sé cuál comprar, usted lo decía Por ejemplo, yo voy a comprar este ¿Por qué? ¿Por qué sí? Vamos a ir al nivel 2 Play Vamos a tratar de hacer 5 o 4 niveles Uy, está lloviendo Me volcó, me volcó Ay, me volcó, me volcó Aquí en cuarto Tenemos que quedar por lo menos primero O segundo, no sé Se volcó, se volcó, se volcó Uy, vamos a tratar Vamos, tenemos que superarlo Oh, lo hemos superado Uy, vamos a hacer el primer lugar No lo creo Eso hay que averiguarlo No, 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 no te volques hasta ahora No ¿Por qué vamos cuarto ahora? No, vamos cuarto Cuarto No, no importamos No, sigamos así Con este carro Esperemos Somos sextos Ay, me volcó Otra vez ¿En serio? A ver Fum, fum, fum Fum Listo, 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 listo Fum, fum, fum Ay, otra vez Me volcó No puedo hacer una voltereta ¿En serio? Bueno Yo quiero ser primer lugar Yo quiero ser primer lugar Vamos Yo quiero ser primer lugar Vamos, vamos, vamos Vamos, arranca, arranca Uy, primer lugar Uy, primer lugar Bueno, ¿cuál vamos? Hasta el cuarto Porque el video ya se me está haciendo largo Y eso no es normal Mi querido amigo ¿Puedo mejorar el auto? No 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 puedo Vamos con el tercer nivel Ah, no, 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 no El tercero ya lo hicimos No, no, no Espera, espera Lo pauso mientras que me haga eso Bueno gente Ahora sí Le voy a hacer Ahora sí que este El nivel no le he jugado Y vamos a ver Ojo Si llega este video A6 Julcares arriba Pum Pum Mañana mismo Mañana mismo Le invito a todos los jugos A6 Ah, ¿qué pasó? Sé que huía ¿Qué pasó? No, no, ¿en serio? No se puede estar fallando Esto No No conozco este nivel Para nada Entonces Téngame un poquito De paciencia Vamos Vamos Acelero Acelero No 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 se vale ¿Por qué no me tomaron Las medidas A ver Vamos Sexto Apenas Quinto Cuarto Vamos Acelera El carro Tiene más potencia Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Uy, por lo menos Quedamos en segundo lugar Bueno gente El video Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbete Si eres nuevo Nos vemos Hasta la próxima Chao Hush 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 Gracias.